Ahora mando yo a la gente de Taleguilla que vaya a recogerlo de la estación. A sus pies, a sus pies. ¡Aguilla! ¿Ves para qué momento? Pues a ti te va a comprar tu récord, ¿eh? ¿Qué récord? Te he dicho que en el trabajo no me llame a ti esto. O jefe o señor comisario. Pues llamo a la tita para que me dices, ¿no? Tú me llaman en el trabajo, tú me llaman en el trabajo, como tú quieras, pichito. Escúchame, tienes que ir a la estación a recoger al director general, ¿vale, Taleguilla? ¿Mi primera misión? ¡Ay, Taleguilla, Taleguilla! Que se me olvidaba, que se me olvidaba. El director general, después de un atlaco, le tuvieron que amputar a los testigos. No le hable nada del tema ni le haga referencia porque el hombre está muy sensible. No se te vaya a olvidar nada sobre el tema. Vale, ahora ven, Cotito. ¡Taleguilla, Taleguilla que tiene! ¡Taleguilla que tiene en la mano! Pero, chiquillo, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Un huevo kinder? Yo me cago en los madres de fuego. Pero no te he dicho que no le recuerde nada del tema. Como ven, un huevo... Tira, tira pa'lá, tira pa'lá porque es que no veas. ¡Ay, papá, mira lo que pillé en los vestuarios, papá! ¡Ay, esto es todo lo que es! ¿Ventuarios para merendar? ¡Ay, pero tú no me van a pillar con esto! ¿Qué no me van a pillar? ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te está mirando? ¡Ay, ay, ya me ha colocado ella! ¿Quién era? ¡Ay, la Susi, mi mujer, papá! Es que me dice una cosa. Tu Susi es una mujer celosa, 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 celosa. ¡Ay, dime lo mío, que hasta en la foto del DNI sale conmigo así! Bueno, bueno, vámonos antes de que venga esta gente. ¿A dónde vamos? ¿Y si tenemos para merendar, papá? ¿Cómo que merendar? Si tú qué quieres, que nos lleven presos. ¿A quién nos va a añadir para presos? ¿Qué negativo eres, papá? Yo no soy negativo. No, 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 no. Sí, sí eres negativo, papá. Tengo una cosa. Fíjate si eres negativo. Que tú ahora mismo te desmayas. Y en vez de volver en sí, vuelven no. Porque vaya a decir una cosa. No, ya verás tú como al final esta gente nos coge, nos pone las esposas y nos lleva para adelante, para adelante, para adelante. Que no, 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 porque nos vamos a escapar. ¡Eh! ¿Qué está cosiseando usted ahí de para adelante, capá? ¿Qué se trae entre manos? ¿A qué nos llevamos entre manos? Si lo que está mi papá es aprendiéndose el nuevo baile del verano. ¡Ay, cómo de papá! ¡Hencha, dónde está! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira qué! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi agente americano preferido! ¡Vení pa' acá! ¡Ay, que a nosotros, papá! ¡Que a nosotros! ¡Ay, nosotros! ¡Qué ha dicho americano, disimula! ¡Hello, Kitty! ¡Ay! ¡And the cloth in the window be happy! Eso quería hablar contigo, que te escucha hablando con la Shati. ¿Ah, sí? Y yo estoy tonteando con una amiga mía de Inglaterra por WhatsApp. ¡Magnífico, magnífico! ¿Tú me podrías decir algo en inglés a ver si me la enrollo? ¿En inglés? ¡Ay, papá, le to morro con mi morro! ¡Yo me voy a marchar! ¡Morro con mi morro! ¡Morro, tú me voy a ir! Bueno, ¿pero marchando qué con R? ¡Coge, coge eso, papá! ¡Venga, le pone una XD que eso es como si se ríe! ¿Sabes? ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Es que ustedes no se poden marchar! ¿Cómo que no poden marchar? ¡Que viene para acá el director en el A y quiere ver la comisaría! ¡Magnífico! ¿Eso qué es? ¿Esto? ¿Eso qué es? ¡Ah, pues no viene esto de... ¡Es un presente! ¿No viene el director general? Sí. Pues tendrá que merendar. ¡Claro! ¡No! ¡Venga, déjala y déjala y hacer favor! ¡Déjala y hacer favor! ¡Que antes tengo que hacer unos té psicológicos! ¿Para que el... ¿Que va a hacer unos té? Sí. ¡Para mí con doble de manzanilla! ¡Vamos a ver! ¡Ponérse aquí! ¡Ponérse aquí al lado! ¡Vamos a meter con los pupitres aquí! ¡Venga, pues traje los pupitres de macambre! ¡Este no va a hacer un té! ¡Papa, que te lo he dicho y no tenemos que haber ido antes! ¡Ahí! ¡El té! ¡El té psicológico es muy rápido y sencillo! ¡Tiene que ver, Paco! Cuando usted esté en una misión en la calle y de repente os ven unos delincuentes y la capacidad de reacción que ustedes tengan hay en cero, como a los segundos para con ellos. ¡Magnífico, magnífico! ¡Este es presentador del pasapalabra, papá! ¡Para mí, tomen nota! Porque para ser un buen policía en esta comisaría vais a tener que sudar como cuando una gallina pone un huevo. ¡Para ser! ¡Esta! ¡Una cosita! Huevo que no se escribe, con H o sin H. ¡Aquí yo lo entiendo! ¡Ay, yo qué sé yo! ¡Puesto cojón y me lo quito de en medio! ¡Aquí yo lo entiendo! ¡Te he enseñado a contar y a los dos! ¿Qué estáis haciendo escribiendo si esto no es un dictamen? ¡O sea, te he dicho que tome nota! ¡O sea, no te he dicho que tome nota! ¡Pero tomá nota de aquí, de aquí, del psicológico! ¡Papá, que va en serio! ¡No hay que decirte el pido! ¡Mira! ¡Os voy a enseñar las fotos de un sospechoso de perfil! ¿De perfil de Facebook? ¡De perfil de cara! ¡De perfil de cara! ¡A verlo! ¿Eh? 0,2 ¡Ay, ya sé lo que le pasa a ese hombre! ¿Ha encontrado algún rasgo característico? ¡Le falta una oreja y un ojo! ¡A ver claro si es una foto de perfil, hombre! ¡A verlo, elicio de este! ¡Ay, enséñamelo a mí que mi papá no se entera! ¡Enséñamelo a mí que yo se dé! ¡Pero me saque algún rasgo característico! ¡Rapidito, eh! ¡A que sí! ¡A que yo lo sé! ¡Claro, si le he visto la foto de antes! ¡Que ya sé el rasgo, papá! ¡Ay, que de aquí nos coronamos! ¿Tú sabes qué le pasa a Piratelevesi? ¡Ese hombre usa lentilla y me la juega! ¡Ay, que me corte las dos manos! ¡Joder! ¡Pues usa lentilla! ¡Ale, mi niño! ¡Que vas abogado! ¡Ale, su primo! ¡Vamos a ver, pero ahora me tiene que decir cómo sabe usted que ese hombre tiene lentilla! ¡Ah, pero usted qué se piensa, que esto es una espafa! ¡Vamos a ver! ¡Si tu mamá que tiene una oreja, ¿a cómo carajo se va a aguantar? ¡Claro! ¡Vamos a pensarlo! ¡Comisario! ¡Comisario! ¡Que viene el director general! ¡Viene el director general! ¡Venga, usted de seguirme el rollo, ¿vale? ¡Vale! ¿Es el director general? ¿Eso qué es? ¡Sí, es tu hija! ¡Eso Colombo! ¡Hombre, señor director del ERAC! ¡Un placer verlo para aquí, eh! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡A sus pies siempre, a sus pies siempre! ¡A sus pies, a sus pies! ¡Hello! ¡Bueno, no ha ido el taleguilla a recogerlo! ¡El taleguilla, el taleguilla me ha dejado suelo, le perdí por él también y todo! ¡Este niño siempre igual! ¡Todos los días tocándome los huevos! ¡Eh! ¡Hue, hue! ¡Bueno, bueno! ¡Ya que está aquí, siéntese, eh! ¡Siéntese usted aquí, que le vamos a enseñar cómo funciona nuestra comisaría! ¡Descanse, que se va a sentir usted como nuevo! ¡Para que sí, que descanse! ¡Y se pega a este niño tranquilo y se arraja todos los días los huevos! ¡No toque el tema, no toque el tema! ¡Que me vengo abajo, que me vengo abajo! ¿Qué le pasa? ¡Esto se lo soluciono yo! ¡Ah, señor director general, no le gusta que le hablen de los testículos que le joroba! ¡Ah! ¿Y qué está diciendo este? ¡Ha dicho que no hablemos de los testículos de Jehová! ¡Esto, hecho! ¡Esto, hecho! ¡Que a mí esas estes tampoco me vienen bien! ¡Porque está torriendo, mando a la puerta, tocándome los huevos! ¡Ah, que no toque el tema, que no toque el tema! ¡Por favor! ¡El director general ha venido para subirnos el suerdo! ¡Ay, para subirnos el suerdo, oles sus huevos! ¡Y... ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, que le canta a mi tomata! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chiquillo, que como sigáis por ahí, nos va a quitar los galones! ¡Que nos va a quitar los galones! ¡Pucha! ¡Tú no tienes cojones! ¡No! ¡Que le va a dar algo! ¡Que le va a dar algo! ¡Que se le va a dar algo! ¡Que se le va a dar la tensión! ¡Ustedes no habitáis algo para verendar! ¡Ah, pero eso es para nosotros! ¡Chiquillo, que a este hombre se le va a dar la tensión! ¡Que le va a dar algo! ¡Papá, papá, coge eso! ¡Está bien! ¡Ey, tranquilo, tranquilo! ¡Ay, el caño, que está más franco que ni esta! ¡Ay! ¡Con esto se va, pero no estoy bueno, bueno! ¿Eso qué? ¡Eso qué? ¡Fue barrero! ¡Fue barrero! ¡Vamos, veamos! ¡A este hombre a los señores no le puede pasar nada, que se tiene que recuperar! ¿Y por qué se tiene que recuperar? ¡Porque hay que cantar al final! ¡Ale! 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 ¿Ahí podemos cantar el final? ¡No, Javier, al final no podemos cantarlo! ¿Por qué? Porque ya vamos más de tiempo y nos van a penalizar. ¡Ay, por estar aquí a gustito! ¡Ya, hijo, ya! ¡Papá, díselo tú! ¡Magnífico! ¡Papá, díselo tú! Pues me dicen que no rimo y de tanto criticar se olvidan de disfrutar y que tan solo hay carnaval. ¡Ella sabemos que existía villanego! ¡Ya lo sabemos, pero respeten lo nuevo! Y si lo mío en nada se parece al resto, tampoco digan que no hay mamá o de maestro. ¡Perdónenme si no lo hago como el peña! ¡Perdónenme si no lo hago como el masa! ¡Pero, señores, no es que el cuarteto se mierda! ¡Tan solo la mente avanza! ¡Pero, señores, no es que el cuarteto se mierda! ¡Pero, señores, no es que el cuarteto se mierda! ¡Pero, señores, no es que el cuarteto se mierda!